Atentos a esto porque la Liga está de regreso, sí, con un espectacular arranque de Jude Bellingham con el Real Madrid, cuatro goles en tres partidos, pero lo de la Minyamal con el Barcelona es un escándalo, pinta para crack. Fuera de los equipos grandes y en uno de estos se encuentra un jugador que está deslumbrando. Llevamos tres partidos de Liga apenas y lo que he visto en el jugador del Granada, Brian Zaragoza, es una locura, es un descarado. Me encanta muchísimo y siento que estos jugadores empiezan a revivir la Liga. Bienvenidos madridistas y gente de fútbol a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los tres jugadores que considero yo están siendo, pero de largo, diferentes en esta Liga. Que ha comenzado para Jude Bellingham en el Real Madrid, no pudo haber mejor comienzo. Lo de la Minyamal con 16 años es un total escándalo, así que si todavía no has dejado tu like, es momento para hacerlo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, ya que nos ayudas mucho. A que YouTube nos siga recomendando a más madridistas y gente de fútbol como tú. Comenzamos. Vaya partidazo el de la Minyamal el día de ayer, en el que ha terminado siendo el MVP del partido. Sin ninguna duda, muy merecido. Que el hecho de ser madridista no puede nublar mi criterio. Y me parece un jugador espectacular. Un escándalo a sus 16 años. Me encanta muchísimo. Los culés tienen que estar contentos de tener un jugador como la Minyamal. Pero por favor, los ruego, no empecéis a hacer comparativas. No es Leo Messi. No es Ronaldinho. No es cualquiera de las figuras emblemáticas que ha tenido el Barcelona en los últimos años. Es la Minyamal. Hay que dejarlo que vaya creciendo futbolísticamente. Hay que acompañarle. Hay que apoyarle. Hay que intentar no tenerlo en el foco para que el jugador no se vaya a empezar a marear. Y vaya a quedar como una de las promesas que pudo ser. Y no fue al final del día. Hay que dejarlo. Pinta para crack. Estoy contento de ver jugadores como la Minyamal regateando. Porque deja en cada uno de los partidos en los que ha estado teniendo minutos. Deja siempre un detalle de crack. No lo puedo decir de otra forma. De un futbolista que nos va a encantar en los últimos años. Y si eres culé tienes que estar contento. Y deja las comparativas de lado. Basta ya de hacer comparativas con cada jugador que va saliendo del Barcelona. Que si se parece a Xavi. Que si se parece a Iniesta. Que es el nuevo Messi. Y luego terminan fracasando. Y terminas tú viéndote mal. Te pinta en la cara. Porque son jugadores que son promesas futbolísticas. Que de repente por escuchar tantos cánticos de sirena. Pues se quedan donde se quedan. No llegan ni a la orilla. Se quedan a medio camino. Así que es la Minyamal. Tiene 16 años. Y hay que disfrutar de lo que nos está empezando a dar en estas primeras jornadas. Que me parece algo escandaloso a sus 16 años. Hemos visto el día de ayer como en algunas ocasiones. Los futbolistas del Villarreal. Intentaban de alguna u otra manera. Pues por ahí intimidarlo. Porque eso es lo que hace un jugador veterano en el fútbol. Y es normal. No en la liga. Estoy hablando del fútbol en general. Que un veterano cuando vea un chico. Un Nobel. A una nueva promesa futbolística. Pues la manera de sacar provecho futbolístico. Es su experiencia. Y esa experiencia la transmiten a través de la intimidación. Y por los momentos la Minyamal ha mostrado muchísima personalidad. Y me encanta muchísimo. Porque no deja de intentarlo. Y es que encima lo intenta y lo intenta con clase. Y estoy fascinado del gran jugador que ahora mismo tiene el FC Barcelona. Tenemos que disfrutarlos todos. No solo los culés. Los culés tienen que estar contentos de tenerlos. Pero el resto del mundo estamos disfrutando de lo que este chico de 16 años está haciendo. No lo puedo decir de otra forma. Y vuelvo a repetirlo. Los colores no van a nublar mi juicio. La Minyamal me parece un jugador espectacular. Pero por favor no lo mariemos. No hay que compararlo. Es la Minyamal. No es Messi. No es Ronaldinho. No es Xavi. No es Niñesta tampoco. Es la Minyamal. Hay que apoyarle. Hay que ir al estadio. Hay que hacerle sentir el apoyo. Que el jugador vaya creciendo. Que el jugador vaya. Porque es que ya está ahí. Si vamos a decir que va de menos a más. No, no, no. Es que estaba en más. Y va desarrollando un nivel cada vez mayor en cada uno de los partidos. O los minutos que va teniendo en el FC Barcelona. Chapo por la Minyamal. Otro que ha comenzado con pie derecho en el Real Madrid. Es Jude Bellingham. Quien ya era un jugador hecho. Por eso el Real Madrid ha pagado 103 millones. Que para muchos fue mucho dinero. Pero al final del día los madridistas y los que saben de fútbol sabrán que 100 millones no fueron mucho. Fueron pocos para lo que Jude Bellingham está mostrando. Que si bien es cierto, este último partido en Celta no ha sido su mejor. Las cosas como son. Pero que sabemos que en los dos primeros partidos ha sido el MVP. El día del Celta nuevamente MVP lleva como 4 o 5 MVP ya en dos o tres partidos que ha jugado con el Real Madrid. Este ha sido por el gol. Pero es que encima, más allá del gol, que no ha sido su mejor partido, no se cansa. Se mueve todo el tiempo pidiendo el balón a sus compañeros. Acompañando la jugada. Defendiendo junto al equipo. En bloque bajo. Me parece un jugador, un futbolista total que ha caído de pie en el Real Madrid. Y atento porque me han gustado algunos datos que ha dejado por ahí Alexi Martín Tamayo, Mr. Chip. Que más allá de que ya sabemos que es el jugador más joven en convertir 4 goles en las primeras 3 jornadas. Pero Martín Tamayo o Mr. Chip nos dejaban estos datos. Jugadores no delanteros que marcaron en su primer, segundo y tercer partido de la liga. No delanteros. Ojo, que Jude Bellingham estaría por ahí como un 10 o un 9 falso. Y sabemos que no es delantero. Pues allá por 1929 Broto con el Español marcaba. Rancel en 1934 con el Betis. Eguilus en 1942 con el Sevilla. Schneider, Wesley Schneider, si nos acordamos del holandés. Pues en el 2007 lo hacía con el Real Madrid. Hay que recordar el inicio de Wesley Schneider que fue muy prometedor con el Real Madrid. Que luego fue de más a menos. También Seth Fábregas con el FC Barcelona en el 2011. Hay que recordar que tuvo un buen inicio de Fábregas. También lo hacía y no era delantero. Y el último en hacerlo es Jude Bellingham con el Real Madrid. Otros datos que dejó Mr. Sheep de Jude Bellingham. Jugadores del Real Madrid que marcaron cuatro goles en sus tres primeros partidos en la liga. Las Cano en 1929. Arbiza en 1941. Marsal en 1956. Wesley Schneider en el 2007. Volvemos a repetirlo. Van der Bar, el holandés también, en el 2008. Cristiano Ronaldo en el 2009. Y el último ha sido Jude Bellingham que apenas también tiene 20 años. Hay que recordar que Jude Bellingham fue el mejor jugador de la Bundesliga la temporada pasada. Así de que tampoco estamos hablando aquí de un niño. Son 20 años y futbolísticamente pues ya ha tenido un recorrido muy amplio. Muy amplio, perdón. Que creo que lo ha hecho muy bien tanto en Liga con el Dortmund como en Champions. Se ponía siempre el equipo a lomo. Ahora mismo en el Real Madrid. A la espalda sería, ¿no? Alomo entenderíamos allá en América. Ahora mismo con el Real Madrid está demostrando ser un verdadero líder. Esa última imagen donde llevaba a Kepa Rizabalaga para que la afición, él saludase a la afición y la afición le reconociese el partido. A Kepa Rizabalaga padeciese de que fuera uno de los veteranos del Real Madrid. Un líder total Jude Bellingham. Y más allá de Jude Bellingham y la Minyamal, yo no quiero dejar por fuera lo que está haciendo el jugador del Granada, Brian Zaragoza, porque me parece una auténtica locura. Lo he visto contra el Atlético de Madrid aquí en el Civitas Metropolitano. Y me ha encantado. Un descarado siempre buscando el mano a mano. Siempre caracoleando. Me encanta el jugador. Es desequilibrante. Siempre está intentándolo el día de ayer. Ha sido un dolor de cabeza para el Mallorca. Le ha convertido. Ha dado asistencia porque le cometían un penalti. Y ha sido un jugador que meten problemas tanto al volante que le está marcando en banda como a la defensa. Porque es muy desequilibrante. Y hay que decirlo que junto a Jude Bellingham, la Minyamal, son los jugadores que están revolucionando esta liga que empieza a revivir. Tal cual. Y que podría estar mejor con la llegada de Kylian Mbappé para empezar a pelearle el podio nuevamente a la Premier. Si llegase Kylian Mbappé, que todavía no está descartado. Sigue en su lucha PSG Community, que son los únicos que se mantienen en pie, que no han dado fecha de tal día llega como lo han hecho otros periodistas que han dado fecha. Pues este no ha dado fecha. Y todavía siguen manteniendo el pie de que lo de Kylian Mbappé, primero de septiembre hablamos. Esas han sido las palabras de esta gente de PSG Community. Y que todo estaba pasando ante nuestros ojos. Eso es lo que han dicho en las últimas oportunidades en las que han intervenido sobre el caso Kylian Mbappé. Esperemos de que así sea. Pero de momento la liga empieza a revivir con estos jóvenes que hemos mencionado, que están siendo la sensación en este inicio de torneo. Que tampoco hemos visto mucho todavía, pero que en este inicio de torneo, las sensaciones como estos tres que hemos mencionado son muy gratas. Me encanta lo que estoy viendo de los tres jugadores que he mencionado. Y si hay alguno por ahí que se me escapa, pues tú ya me lo dejas en comentario. Y quizás en un próximo video, pues podamos mencionarlo. Vamos dejando hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, no olvides dejar tu buen like. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.